Hoy estamos acá muy felices, hoy estoy acá representándonos no solamente a la Fundación Compasión, sino también a la gobernación de Antioquia a través de su empresa viva, al municipio del Santuario y de manera muy especial hoy a una empresa maravillosa que nos ha bendecido durante mucho tiempo, Gaseosas Pool, les ha dicho que sí a esta familia. ¿Cómo les parece el jardín? ¿Qué sienten con este jardín? Está muy bonito, muy hermoso. Bueno, hoy también nos está apoyando el vivero El Tigre. Y queremos que le den muchísimo sentido, muchísimo sentido a este jardín, porque es un impacto maravilloso con el medio ambiente. ¿Qué quiere expresar al vídeo? Una alegría muy especial y un agradecimiento a la Fundación por todo este esfuerzo que hizo para darnos esta casa nueva, y al municipio y al departamento también, por todas las personas que se hicieron con el gente todavía, darnos esta oportunidad de tener una nueva casa. Viven aquí, hay en su corazón hoy. Mucha alegría, mucho agradecimiento. Agradecerle a todas las personas que están detrás de estos proyectos de vida, porque es mejorar la calidad de vida a nosotros los campesinos. ¿Qué hay en los corazones de ustedes? Pues nos sentimos muy felices porque es un momento muy especial, porque están pasando cosas muy buenas. ¿Qué piensas de la vida de los campesinos? Es muy duro. Hoy les voy a entregar a ustedes estas llaves y ustedes se las van a entregar a ese papá, a esa mamá, que tanto se han esforzado por ustedes durante toda la vida. Tantas noches tan difíciles en medio de una casa tan compleja, ese papá trabajando al sol y al agua. Entrégale estas llaves, ¿qué le quieres decir a este papá? Gracias por esforzarme tanto y por darnos todo lo que hemos necesitado a pesar de todo. Muchas gracias. Y vamos a abrir los ojitos, ya les digo cuándo, a la una, dos, tres. Hoy, de manera muy especial, le agradecemos mucho a esta empresa de Gaseosas PUL. Un año tan difícil para las empresas, un año tan duro para la humanidad, un año tan complejo. Y le dijeron sí a esta familia. Hoy le damos gracias infinitas al cielo y a cada una de las personas que hizo posible esto tan hermoso, que hoy les proporciona a ustedes este gran bienestar. Esa belleza es esta hermosura, la virgencita, acompañada con este rostro tan hermoso de Jesús, con la camándula que sabemos que es tan importante para todos ustedes. Tiene una luz especial, es la luz de Perpetua, una empresa que nos acompaña en todas las entregas, con un aroma súper especial. Eso es lo que nosotros esperamos. Que su vida esté llena de amor, de aroma. Esta velita representa todo lo que nosotros hemos luchado para que este proyecto se diera, para que sus vidas se iluminaran. Nos da muchísima, muchísima alegría, de verdad, saber que un papá que ha trabajado tanto, tan duro, en condiciones tan difíciles, hoy la vida se le ilumine con una vivienda también. Vamos a cerrar este programa en Acción de Gracias con un aplauso por tantas personas, por este municipio, a través de su alcalde, la gobernación de Antioquia, esta empresa viva y cada una de las personas que puso un artículo en esta casa. Bueno, bendiciones del cielo.